¿Qué es un video dedicado a los niños de los marineros de Esperanza? Todo buen grumete, todo buen marinero necesitaba saber hacer nudos. Hablamos con algún oficial, con gente importante de la marina, le propusimos el juego, pero parece ser que no se lo conocía muy bien. Lo de los nudos se les olvida. Entonces un buen grumete debe de aprender a hacer nudos. Este es el juego que os vamos a enseñar de cómo se hacen los nudos. Bien, el kit viene con sus cuerditas, con sus hilos para rematarlos. ¿Ves estos hilitos que lleva aquí Sirimiri? Este es el juego con el que se podrán divertir los niños soñando cómo ser unos buenos marineros como Sirimiri, unos grandes navegantes. Y aquí está. Entonces repartiremos a cada uno de los niños para que aprendan cómo hacer los nudos. Yo si no recuerdo mal, que a mí también tengo memoria de pajarito, aquí está en inglés, bueno, Roberto Robs, 16 nudos para conocer. Aquí en inglés yo no me lo sé muy bien, pero sería las weeping, cómo atar los nudos con el hilo para que queden, para que las tachas no se suelten. Este creo que era las de guía, el de la cornamusa no me acuerdo. En fin, que yo también tengo que estudiar. Me pondré al día porque es que en inglés no lo conozco. Y aquí viene perfectamente cómo realizarlos. Y bueno, será una manera entretenida de que los niños se diviertan y nos cuenten sus experiencias. Claro, aquí pone los nudos, overhand knot, figure of the tank, figure of the tank, knotting, sleeper hitch, clover hitch, half hitch, fisherman bed hitch, timber hitch, large head hitch, ship shank, butterfly loop. En el que se sepa hacer todos los nudos, le regalaremos una siridilata pirata, como la que llevo yo. Las siridilatas piratas es un símbolo, digamos que es casi un galón marinero, en el que antiguamente los piratas, cuando daban la vuelta al mundo, se ponían tres. Cuando cruzaban el cabo de hornos, uno. Cuando cruzaban un cabo que ahora no recuerdo que estaba por Australia, se ponían el segundo. Y cuando últimamente, tras cruzar el cabo de Buena Esperanza, se ponían el tercero. Eso significaba, con gran respeto, los marinos le respetaban mucho, porque eso significaba que habían dado la vuelta al mundo, como esperamos hacerlo Sirimir y yo. Entonces habrá un regalito para aquel niño que se sepa hacer bien todos los nudos. Un saludo, este vídeo va dedicado a María Barbosa y Ali, que nos han apoyado mucho y hacen un gran trabajo con los marineros de Esperanza. Y esperamos que todo vaya bien y nos vemos en el estrecho de Magallanes, que vamos para allá. Un saludo y un calambre de Sirimir.